hola amigos como estan? esto va a salir pero en blanco y negro y luego la intro 1 2 3 hola amigos como estan? mi nombre es Dari y sean bienvenidos a un nuevo vlog para mi canal buenas tardes gente después de un largo tiempo un caballero aqui buenas tardes gente despues de tanto tiempo he revuelto por asi decirlo el dia de hoy como lo vieron en el titulo voy a ir de visita a los estudios universales con mis amigos y compañeros de la escuela mi señorita novia si me siguen en instagram ya la habran visto estoy muy emocionado la verdad a lo que he visto va a ser un clima va a estar muy frio y pues va a estar lloviendo otro detalle mas es que vengo un poco engripado y bueno estoy muy muy emocionado muy contento y espero que todo salga bien nos podemos divertir el mayor tiempo posible y muy bien y bueno y ya son aproximadamente a las 11.40 en su manual poco después de las 12 hoy es jueves 4 de mayo así que hoy es jueves 4 de mayo y bueno para permatar un poco de tiempo voy a enseñarles un poco lo que tengo que llevar y bueno como siempre la poderosa y confiable cangurera para que lo mas util que es el celular con el que grabo y voy a grabar todo el maldito día voy a viajar para el camion porque pues me va a hacer un camion largo y me va a dar sueño frio etc. lo que me pone ahorita que es un suéter porque pues perdon así por si estoy enfermo no quiero firmarme mas y pues esto de que tengo un cambio de ropa por hacer las dudas porque pues como el tema de la lluvia pues pero bueno este es el ovni que llevaremos el día de hoy y bueno estoy muy emocionado muy nervioso porque no se que puede pasar y falta darme una peinada lo que veo así que ahorita tengo y 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